Hola, buenas tardes. Sentencia histórica de la justicia europea y que puede revolucionar todo el mercado laboral español. Obliga a España a que los trabajadores públicos interinos cobren una indemnización, algo a lo que ahora no tenían ningún derecho. De la sentencia, la parte que no admite discusión es la de los interinos del sector público como Jara. El sistema público de enseñanza. Esta profesora nunca ha recibido indemnización al acabar su contrato, algo que la justicia europea acaba de corregir. Hay 300.000 interinos, el 11% del total, que sube hasta el 20% entre profesionales de la sanidad y la educación. Los interinos que, a diferencia de los funcionarios de carrera, su contrato si tiene fecha de caducidad, deberán recibir la misma indemnización que cualquier otro empleado público al acabar su contrato, según la sentencia europea. Todos los interinos que sean cesados a partir de este momento tendrán derecho a una indemnización de 12 días por año de servicio, año en el cual estén desempeñando sus funciones en la administración. Los expertos piden cautela a las sentencias firme y cada juez deberá aplicarlas si se acude al juzgado, pero falta que ahora un gobierno modifique el Estatuto de los Trabajadores.